listo ya está ya estamos en vivo verdad porque íbamos a saludar a todos los nada más igual esperamos a que se conecte un poquito más de gente porque ahorita van dos jajaja bueno tenemos dos seguidores algo es algo vamos hoy allá miren cómo está la tarde allá bien ya estamos terminando estamos grabando un disco ya vamos a hacer es que como se hizo muy viral amanda baila con la banda yo soy josé luís maldonado de los grupos original los felinos creadores del éxito de amanda baila con la banda y ahorita vamos a practicar con ustedes un en vivo estamos grabando aquí en el estudio pero tenemos unos 10 minutos que vamos a estar platicando con ustedes a ver síganme por acá y les digo pues estamos grave 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 desde la mañana vamos a estar platicando con ustedes entonces las cámaras que se vayan por aquel lado sí tengo unas dos manos ocupadas fíjense que está más tranquilo aquí bueno les decía que yo soy josé luís del grupo los felinos y este y debido al éxito que ha tenido la de amanda baila con la banda entonces ahora este estamos estamos grabando más canciones para todos ustedes y estamos tenemos como cuatro o cinco días ahí metidos en el estudio y ahorita me quise salir un poquito para para que se ordenen un poco las las ideas y estar fresquesitos y descansar un poco y aquí con mi sobrino me dice oye fíjate que se puede hacer una en vivo allí en tiktok digo pues vamos a platicar con la gente si nos quieren decir no sé si tenemos ahí el chat abierto de hecho a ver puedo cambiar la cámara para que se vean a ver vamos a ver si tenemos unos cuantos chats a ver si alguien se conecta ándale ahora sí nos vemos ahí mira este es el chat pero más que no alcanza a ver por ahí de qué parte de michoacán son a mira nosotros somos de morelia michoacán digo sacapo michoacán perdón ya ni me haya con tanto estudio ya somos de sacapo michoacán méxico no sé mucha gente en eeuu nos sigue nosotros somos de sacapo michoacán sacamos michoacán está entre digamos que morelia está entre méxico y guadalajara y sacapo está entre morelia y zamora si es que se conoce zamora y si es que la gente conocemos de ahí somos qué más dice por ahí y qué padre que qué qué padre que se animaron a hacer nuevos éxitos si no pues fíjate que es curioso lo que estás preguntando ahí que no sabe qué nos dijo eso alguien por ahí aquí está qué padre quién es michoacán guión bajo en ándale ahí te se oye lo que estás diciendo no sí bueno contestando eso lo que pasa es que hoy te estamos haciendo nuevos este nuevas grabaciones ahorita ahorita en este momento estamos haciendo nuevas grabaciones este y esta canción de amanda baila con la banda la grabamos cuando empezamos cuando empezaron la onda de las bandas fíjense entonces este que eso hace pasó hace que 35 años aproximadamente 30 no me acuerdo cuando esas las grabamos precisamente porque la compañía de discos nos dijo oigan pero hay una nueva ola debemos a grabar pero resulta de que esa canción por ahí se quedó rezagada y ahora pues alguien la la popularizó en tiktok y se empezó a ser viral y como dijimos en algún otro tiktok o vídeo no sé a ver qué más dice y va a ver magali punto r10 es la que está ahorita en live le vamos a le mandamos un saludo le vamos a mandar un saludote a magali magali qué punto es o algo así si es ahora va a ser magali si punto es y es si es magali este fíjate a ver si estoy bien magali fíjate que este me están diciendo porque nosotros unos nos preguntamos porque ese éxito de amanda baila con la banda es un exitazazo entonces dijimos bueno pero a quién se le ocurrió poner esa canción porque pues le debemos un montón no le debemos un montón y este mi sobrino me dice no pues es que es magali la que la hizo creo entonces magali magali comunícate con nosotros porque estábamos oyendo y en el tiktok pero creo que ahorita estabas haciendo una transmisión y sé que vas a venir acá a guadalajara pues si vienes a guadalajara aquí nos comunicamos y hacemos una transmisión en vivo porque te debemos un montón así es que te vamos a invitar a hacer un vídeo y como se llama y nos juntamos para agradecerte mucho que hayas hecho viral si es que tú fuiste yo no sé o sea nos nos platica la historia cómo estuvo eso a ver si es cierto que tú viralizaste eso dice a ver qué dice más que tienen tienen que fechas de presentación si como no si tenemos muchas fechas de presentación fíjese que que a raíz de la demanda baila con la banda ya por donde quiera nos han salido contratos cosas nomás que ahorita recuérdense que ahorita pues está la pandemia y no 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 sé si las autoridades están dejando hacer bailes masivos o no pero nos han han estado llamando mucho inclusive nos han llamado para otros países pero no sé si vamos a poderlos hacer o no si vamos a poder este si vamos a poder cumplir con esos compromisos como en eeuu y a propósito fíjese que nosotros nos hemos estado por ahí nos andan pirateando y a raíz de eso este empezamos a popularizar el nombre los felinos hermanos maldonados los auténticos felinos o los originales felinos hermanos maldonados pero nuestro representante ahora nuevo dijo no dice porque ustedes se andan cambiando el nombre si ustedes son los felinos nada de que los hermanos maldonados que todo el mundo ya nos conoce los felinos hermanos maldonados dice pero ustedes son los felinos auténticos felinos entonces no tienen por qué andarse cambiando el nombre y estamos a este luchando mucho por este para legalmente es ser los únicos y auténticos y que no lo estén defraudando porque creo que en eeuu también están ahí pirateando gente sin escrúpulos que dice aquí sacaremos ese buey de la barranca a caray pues a nosotros también nos gusta fíjate que ver a ver abraham lemele y porque no alcanza a ver está muy chiquito ya a mi edad a mi edad ya no alcanza a ver ahí tan chiquito los temas están súper saludos desde teo teco que tecotlán tecotlán jalisco debe ser porque ahí sí oye fíjate que mi sobrino me dice dice estábamos viendo a magalia y su su transmisión que estaba haciendo y le digo oye y por qué no este por qué no hacemos un tiktok en vivo se puede hacer ya saben que los chavos están bien conectados este con la tecnología yo no ya nosotros ya nos rebasó nos están invitando que nos está invitando a ver hola 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 soy el chui hello jugamos unos versos amistosos amigo felino está cortando está cortando la comunicación no entra muy bien pero a ver háblame chui a ver a ver me escuchas me escucha hello hello hola sí ahora sí te escucho corta vale vale oh es que anda fallando no sé si es mi live creo que es el mío es el tuyo o es el mío no sé pero aquí yo estoy viendo que dice yo soy chui foot sí ese mero ese mero ese mero soy yo y para qué aquí está tu servidor que este te mando un saludo muy caloroso de los felinos los auténticos felinos de amanda baila con la banda toca música ojo si has oído esa canción de amanda baila con la banda no me digas que no porque si no te voy a reprobar sí no ese ese es un hitazo ahorita un hitazo el hit del momento es el hit del momento y por eso estamos haciendo este en vivo en tiktok ojo oye chui dónde estás yo soy de tenosique tabasco méxico ah en tabasco fíjate que que precisamente parece que vamos a tener una presentación allá en tabasco y este estamos arreglando eso pero ya ves que no es eso de estoy hablando que de eso de la pandemia pero vamos para allá y ahí vamos a anunciarlos en nuestras redes a ver si ya nos pidieron nuestros todos nuestros datos para poder sacar los boletos de avión y todo y para poder resuernos para allá no más que me dicen que ya hay un calor de la fregada sí no acá está el cabrazo pero nada que no se pueda solucionar con un pozolito o una cheve bien fría eso en lo último fue lo que más me gustó una chela bien fría nada que no se pueda solucionar con una cheve bien fría ándale exactamente no van a estar oye los de ya no van a estar como los de sonora que les prohibieron traer que no les vendieran en ninguna de las tienditas de conveniencia que les vendieran cerveza fría le digo hay de modo que se la vayan a tomar caliente va a pesar que están tomando caldo de cerveza vale 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 si ahorita ya nada más termina el versus amistoso que estamos jugando mira arriba hay una barrita donde nos están apoyando nuestros seguidores los tuyos lo mío acaba en dos minutos y ya me salgo en dos minutitos acaba ándale pues chuy pues me da gusto saludarte ya estamos vale vale los felinos los felinos de michoacán de zacapu michoacán méxico me imagino que si has oído por ahí no ya zacapu michoacán ya si es famoso en todos lados ya si que bien la canción bueno ándale pues chuy pues me da gusto saludarte vale vale amigos amigos ah mira que nos están diciendo que cuando vamos a suecia pues cuando nos inviten pero para allá se hay que sacar vista vengan a morelos no pues vamos a todos lados ahorita fíjate que estábamos viendo el video ya que hasta esta de la demanda ya se hizo viral hasta se hizo viral que hice aquí canta morena ah morena sé que te estoy haciendo daño que estoy matándote de pena ay morena pero es que sigo encadenado ah no pech y luego con las chelas y ganas si ya está dio ganita ya está dio set ándale pues chuy pues me da mucho gusto saludarte déjame seguir saludando aquí a todos los fans que nos están conectando ahorita y todos están encantados vale vale ándale pues pues me da gusto saludar adiós chao éxitos amigo que estén bien por allá gracias hasta luego preguntarle a toda la a todos los que están conectando aquí con nosotros que me diga cuántos años celebramos los felinos este año de mil dos mil dos mil no que mil ya me quedé yo en mil dos mil veintidós cuántos años celebramos los felinos este año del veintidós a ver si me dicen cuántos años a ver si conocen la trayectoria de los felinos qué dice aquí de Teotihuacán sí de Teotihuacán ah fíjate que ahí tenemos muchos fans ahí en Teotihuacán porque antes tocaba mucho por ahí en Teotihuacán alrededor Texcoco y demás yo soy qué fan desde desde qué dice ahí de Morrito ah de Morrito yo soy fan desde que era Morrito pues fíjate que sí y cuántos años tienes cuántos años tendrás de que eras Morrito a ver qué más dice Teotihuacán te envío qué dice es que me pasan bien rápido cuando vienen al balneario Iguazu de Morelos ah fíjate que antes yo me acuerdo que antes íbamos ahí mucho a Morelos y tocábamos en los balnearios porque ahí se utiliza se usa se usaba no sé si todavía pero se usaba mucho que que este tocábamos en los balnearios ahí en Zacatepec creo que hay un lugar no pues hay un montón de balnearios ahí y tocábamos mucho ahí en saludos a Morelos a ver qué dice más ah pues así de Alain Fritillón saludos para qué Botello verdad para Botello aquí Botello creo que está cerquita aquí en Michoacán a Tijuas para Botello aquí Botello creo que está cerquita aquí en Michoacán a Tijuas fíjate que en Tijuas este tocábamos ahí dónde era donde se hacían los bailes allá en aquel tiempo en Tijuas hacen unos bailazos bien perrones estamos hablando de hace como 40 años les digo que ya vamos ya este año 20 del 22 estamos celebrando y vamos a celebrar en grande en varios en varias ciudades capitales como Morelia Ciudad de México Guadalajara hasta ahorita vamos ahí vamos a celebrar nuestros 52 años y después de ahí ya decidimos si nos retiramos o todavía el cuerpo aguanta para otros 40 años o 50 años más que les parece entonces pues vamos a celebrar por ahí a ver ayúdenme a leerle y habrán con voz alta dice y mi padre también lástima que ya se nos fue hace 3 meses y ojo ojo fíjense que muchos este muchos fans de los felinos pues fíjense vamos a celebrar 52 años de vida artística entonces pues ya nos tenemos ya mi pelo pinta canas miren entonces este ya tenemos un montón de tiempo muchos de nuestros fans pues ya se fueron ya se nos adelantaron pero les mandamos un saludo y nuestra música que bueno que los que los divirtió en vida que disfrutaron la música de los felinos muchos muchos fans que nos vieron tocar en vivo cuando hacíamos todas las giras del pacífico todo estados unidos y argentina por ahí si hay fans de argentina allí fuimos a argentina fuimos a córdoba a argentina capital y nos fue muy bien muy bien una muchos fans allí en argentina también a chile el otro día me escribieron allí en el en youtube tenemos un canal un canal de youtube este me escribieron de chile que dice que gracias por sus conceptos que somos el grupo número uno quizás no sabemos no pero la gente la opinión de la gente es la que cuenta y este pues gracias por sus conceptos te mandamos un saludo a chile si nos están viendo a argentina nos han querido llevar a guatemala a bolivia a bolivia nos han querido llevar pero no se ha concretado nada pero por lo pronto vamos a arrancar aquí en la ciudad de méxico en guadalajara y en la ciudad de morela también vamos a estar ahí a ver vamos a leer más este abran que dice suba partes de la canción de morena y lápiz la biela si como no vamos a este vamos a fíjense que primero éramos chicanos después éramos baladistas después fuimos cumbieros y en cumbias lápiz labial salud a Zacapu fíjense que a los paisanos de Zacapu a los paisanos de Zacapu a los paisanos de Zacapu les digo que ahí vamos a estar como en mayo aproximadamente en un baile masivo que vamos a hacer ya estamos en prácticas con el presidente municipal para estar ahí presentes en el no sé que se va a celebrar en Zacapu el aniversario o algo así no sé no sé oye esto se va a grabar sé que puede quedar grabado o no creo que sí porque checamos checamos si no le vamos a mandar un saludo que me dijeron que le mandaron un saludo muy especial a un gran amigo de nosotros que se llama Mario Valencia a Beto Valencia y a toda su familia ok un saludote que la cante lo que pasa es que ahorita ando raspado a la garganta pero como va la de lápiz labial me dejaste un recado en el espejo muy escrito por tu lápiz labial de pasada manchaste mi camisa con el brillo de tu lápiz labial desde entonces no sé lo que me pasa traigo suelto el instinto animal yo no canto yo no soy el cantante porque si canto feo pero con mucho sentimiento dice el dicho George Chris si con esta música la mejor ay que bien que padre ha empezado que ha empezado a seguir al anfitrión ok está muy bien a ver que más que más tenemos por ahí Abraham pues tenemos un montón es que se están uniendo más ya están uniendo cada vez más pero a los que se acaban de unir les digo que no es que quisimos hacer este planeado este en vivo sino que lo que pasa es que ahorita a raíz de la canción de Amanda baila con la banda este estamos grabando aquí estamos enfrente del estudio y hemos estado grabando como cinco días consecutivos desde temprano temprano para nosotros porque nosotros empezamos como somos músicos donde levantamos hasta tarde y nos acostamos tarde como a la una de la mañana todavía dándole duro 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 para hacer más canciones y debido a eso pues nos están pidiendo más canciones debido al éxito de Amanda baila con la banda y este ahorita pues un descansito porque de repente se embota uno de tanto estar ahí en el estudio pero este y mi sobrino le dije oye estábamos viendo a Magali la estábamos viendo en su transmisión le digo oye pues nosotros vamos a hacer ahorita que estamos aquí descansando vamos a hacer uno en vivo y pues si yo ya nos estamos haciendo aquí un en vivo no sé si se va si se va como se llama a guardar a guardar o no dice canta aunque un corrido un corrido pues solamente que mi hermano el corrido de mi hermano porque fue el que lo corrieron la noche de su casa porque bien tarde por estar acá grabando y luego nos echamos unos copetines no imagínate como llegamos saludos desde Pascuaro Michoacán wow saludos a mi querido de Pascuaro Michoacán la tierra de los boquerones y que más hay boquerones para los que no sepan son unos pescados que nada más se dan ahí en Pascuaro el pescado blanco es único de ahí de Pascuaro entonces un saludo a todos mis paisanos de Pascuaro Michoacán dice que dice aquí te envíen ya le mandamos a Teotihuacán si toda esa área les decía yo que toda esa área hemos tocamos mucho por ahí ya hace un ratito que no vamos a Texcoco Teotihuacán ahí había otro pueblo de por ahí es que hay muchos pueblos por ahí casi casi todos pegaditos ahí y ahí vamos vamos mucho saludos desde Chihuahua Delicias fíjense que ahí estuvimos en Delicias hace que será 5 o 7 años algo así no me acuerdo ahí estuvimos en Delicias y luego estuvimos como en tres partes ahí pero antes cuando empezamos no se me olvida mucho que íbamos a Juárez no sé si mucha gente y si todavía le dicen Juaritos nosotros lo conocíamos porque decían oye vamos a Juaritos y luego y luego unos burros pero unos burros pero con unas tortillotas de harina wow oye ya vamos a ir a Chihuahua no hay que comer unos burrones con unas tortillas de harina una machaca saludos desde San Luis Potosí también cuando empezamos hicimos una gira que se usaba de que en un camión de autobuses ahí nos subíamos todos cuando andábamos recién que grabamos las primeras canciones íbamos a hacer promoción con la compañía y subíamos se subía todos los artistas que querían promocionar la compañía de discos Musar nos subíamos nos subían al camión y ahí vamos y uno de los lugares que visitamos ahí fue San Luis tocamos en la mera plaza ahí me acuerdo ¿qué dice? ¿qué dice? me encanta el baterista saludos me encanta el baterista ¿quién dice? Partas Under no sé yo pensé que te encantaba yo pero pues si ya el baterista pues ya que a mi hermano ¿sabían ustedes que los felinos somos todos hermanos? hermanos de sangre hermanos carnales del mismo papá y del mismo mamá ya veo hola hola ¿quién dice hola? Bania 13 a ver dilo fuerte para que nos oigan Bania 13 hola hola saca tu manita ahí para que les digas hola saca hola ¿y qué dice? ¿de dónde son? saludos de Zacapu Michoacán ah pues ahí mismo respondieron ¿de dónde son? ¿de dónde son? pues de Zacapu no dice aquí ¿de dónde son? y este dice que saludos de Zacapu nosotros somos de Zacapu Michoacán ahí de donde nos está saludando mi paisana mira Zacapu Michigan ya les dije que vamos a estar ahí en mayo creo los auténticos porque yo supe que fueron unos fíjense nada más cómo es la cosa les voy a platicar esta historia que nosotros somos originarios de Zacapu Michoacán ahí tenemos muchos amigos a viejo saludón así dicen allá viejón saludos para El Salvador este sí la batería se nos está acabando ojalá que no se nos acabe para seguir saludando aquí a toda la gente y sé que dice ustedes cantaban aquella canción de Flor Morena no la cantábamos la tocamos todavía en todas nuestras presentaciones todavía tocamos Flor Morena una linda una linda morenita con sus ojitos grandotes y su boca chiquitita esa la la tocamos todavía cómo no cuando vienen para Texas pues ya íbamos ahí lo que pasa es que se puso difícil las visas y se puso difícil todo pero nos han dicho que ya nos quieren llevar otra vez allá a Texas en cuanto nos den las visas allá vamos a estar para todo Texas antes hacemos la gira de Houston Dallas Fort Worth San Antonio y de ahí nos íbamos creo que para Chicago Houston Dallas Fort Worth San Antonio y hay otra que no me acuerdo Corpus Christi y de allá ojalá que nos que nos podamos comunicar con ustedes para ir allá hasta Texas que dice aquí le gusta a mi papá le gustaba a mi papá el pequeño tus papás de qué dice mis papás son de Bocaneo Michoacán municipio de Sinapecuaro ah Sinapecuaro ahí donde está Sinapecuaro es donde está la de ese de la alberca no de las albercas sí qué buenas qué dice qué buenas tardes ustedes son los que tocaban el éxito Morena sí así es no tocamos como le digo es que me dicen en el pasado no todavía lo tocamos en las presentaciones Morena sé que te estoy haciendo daño dice Alan y sus felinos están en Los Ángeles haciendo muchos eventos pasándose haciéndose pasar por los felinos fíjense que si es cierto nos están diciendo por ahí les voy a decir una cosa cuando digan los felinos de quién sabe quién los felinos de sutan o los felinos esos no son felinos los felinos nomás son los felinos y ya no son los felinos de fulanito de sutanito no es cierto entonces mucha gente se ha quejado con nosotros de que dicen oye los fuimos a ver pero cuando llegamos pues resulta de que ya no vimos a nadie wow ya nos estafaron ya que ojalá que esta es la cuenta oficial de felinos esta es la cuenta oficial de los felinos aquí vamos a pasárselas como es felinos es felinos hermanos maldonado en tiktok en instagram también pues aparece mismo en el perfil de tiktok y en youtube no se como estemos yo tampoco se como estamos en youtube los checamos los checamos los checamos que dice alguna vez los vi en ciudad de mexico alguna vez los vi en la ciudad de mexico y me encantaron ya hace como 25 años si te digo que ya tenemos nuestros años ya mi pelo pinta canas hoy ya esta haciendo noche ya se nos esta acabando aqui la luz no se donde allá de donde nos ven mira me voy a poner mas a la luz ah no aqui se ve un poquito sol si ahi se me ven a oscuras ya quiere decir que ya la ya se esta empezando voy a sacar una canción que se llame ya atardecio andale ahi si ya atardecio ya la luz se nos fue ah no esta esta nada mas esta esta de aca pues ya se nos yo pienso que yo pienso a ver deja ver que dice el ilegal fíjense que esa canción del ilegal ahorita la estamos volviendo a regrabar aqui aqui esta les digo aqui enfrente aqui enfrente donde estamos estamos haciendo este estamos descansando ahorita porque ahi estamos haciendo todas las canciones estamos tocando el ilegal hay una introducción muy bonita que dice ya no me despedi de mis amigos a mi amor y a mis padres dije adios a solas llore no había testigos y mi pena la supo solo Dios esa canción es un himno para todos nuestros paisanos que han cruzado las fronteras saludos de Querétaro morena 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 se que te estoy haciendo daño lápiz labial me dejaste un recado en el espejo fíjense que una espinza nos hicieron tocar como cinco veces lápiz labial porque la persona que nos contrató esa era su canción favorita y ahora que estuvimos en un año nuevo nos hicieron tocar varias veces la de Amanda baila con la banda y todas las chicas Amanda Amanda y pues ni modo donde manda capitán no gobierna marinero a ver que más dice aquí dice que manchame de nuevo manchame coqueta bueno cuanta gente nos está viendo a lo mejor no más 87 87 ah mira ya estamos ojalá ojalá nos vamos a hacer este ayambalaya nos están pidiendo pues es que los felinos tenemos como pues un montón de éxitos fíjense gracias a todos ustedes que tenemos un montón de éxitos que ahora son ya ya faltan aquí faltan 15 para las 7 en sus respectivas localidades no sabemos que ahora son ya ven que cambian los horarios no en estados unidos tienen la del este la del centro y la del pacífico algo así este pregunta que dice la agrupación aquí se ver que dice ahí una pregunta cuánto cuesta cuánto lleva de carrera la agrupación ya les dije a los que se acaban de conectar les dije que este año vamos a festejar nuestro 50 aniversario de entonces imagínense por eso mira ya me están saliendo canas acá de este lado un montón ¿por qué? porque ya estamos viejones ya 50 de carrera yo empecé bien jovencito así que voy a cantar la canción de cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito si un amor pronto has de encontrar un saludo un saludo a Javier Tejano un saludo para Javier Tejano pues Tejano va ahí un saludote para ti qué bueno que te reportaste un saludo para el qué Pacorro Pacorro Paco Pacorro así le dicen el Javi Tejano volvió a salir otra y yo los ¿qué? escuché desde que era niña uh pues ya hace un montón de tiempo fue en un café fue en un café donde yo la dejé fue en un café y no quiso escuchar saludos me encantan sus canciones ay qué bueno un saludote para para Padilla o qué dice Paola Paola Paolita 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 no sé para Paolita veneme deja ver qué horas son porque tengo una cita dijiste a las 8 en punto nos vemos en el café por favor un saludo a mi esposa Diana Abundis pues con mucho cariño y mucho respeto para su esposa mi amigo que se llama Diana Abundis de parte de los felinos creadores del éxito ahorita no me canso de decirlo creadores del éxito tenemos muchos éxitos ¿verdad? pero uno de los éxitos ahorita que están en Tik Tok Amanda baila con la banda ¿qué dice aquí? ¿un coffee? un café un café bueno un café dice cuando yo recuerdo que una vez me engañó ¿cuánto me cobran por 4 horas para los 15 de mi hija? pero ¿dónde está mi amigo? porque si está aquí a la vuelta de la casa casi la vamos a regalar pero si está hasta ¿hasta dónde? hasta Suecia ¿verdad? que nos hicieron nos están hablando de Suecia no sé ni dónde queda Suecia y ya nos están hablando que quieren que vayamos para allá ojalá que vayamos para allá ay déjalo usarme aquí con mi otro teléfono porque ya está haciendo noche ya lo entendí ahora sí vamos a aparecer burujas aquí ¿qué pasó? ya se acabó mi pila ah no no es cierto a ver aquí tenemos a nuestro técnico de luz y toda la ah dale bueno amigos pues yo creo que ya los voy a dejar el buey de la barranca sacaremos desde no tenemos un dice saludos desde Nueva York éxito siempre muchas gracias a nuestro amigo ¿cómo se llama? está bien chiquitito wildfire wildfire saludos para allá para New York donde donde radican ustedes aquí en Michoacán desde ahorita estamos ahorita donde radican ustedes ahorita en Michoacán saludos muchos saludos dice desde Atlanta saludos que amigo desde Atlanta donde tocan hoy donde tocan hoy no ahorita estamos trabajando aquí haciendo éxitos estamos aquí en el estudio y ya estamos descansando al ratito todavía nos falta porque ahorita son las 7 vamos a terminar a 1 empezamos como a las 10, 11, 12 no sé algo así yo estoy en Memphis Tennessee ahí estuvimos en Memphis Tennessee creo que ahí es donde fuimos a la casa de Elvis Pérez desde desde California un saludo para California para allá saludos y que continúen los éxitos ya están ¿qué? cascabelillos saludos desde Oklahoma como así ya no te digo que mi pelo pinta que nada mira pero bien feliz saludos desde Phoenix a Arizona a donde no hace calor saludos dice sí aquí está la casa ¿quién dice aquí? ah de cuando fueron a Memphis ¿a dónde dijeron? la casa de ah de Elvis Pérez sí así ahí fuimos a la casa es que mi mi hermano el cantante es era o es fan del de Elvis Pérez y dice vamos vamos ahorita que vamos porque ahí tocamos y dice vamos a la casa de Elvis Pérez para saludarlo no pues ya estaba bien muerto ya había pasado mucho tiempo de ahí estuvimos en su casa ya ves que te dan un tour ahí ¿cuántos años de música? 50 este año dice todos vamos para allá yo me imagino que dice todos vamos para allá si es que llegamos si le dicen dice a alguien que nos dice no ustedes ya están viejos sí pero yo ya llegué a viejo quizás tú no llegues gracias a Dios que yo ya llegué a viejo ya puedo ya disfruté mucho mucho tiempo ¿no? entonces este pues a todos nos va a llegar tarde o temprano hay unos que se adelantan y hay otros que se tardan pero al fin es algo muy natural ¿no? dice ¿qué hice ahí? hasta que miré a mis ídolos aquí estamos todavía como estábamos diciendo pues que todavía andamos por aquí en la bendiciones de Tijuas ahí tocábamos en Tijuas ya les dije morena morena ay como les gusta esa canción de morena y morena y lápiz labial han sido éxitos el buey de la barranca el himno nacional de todos de todos nuestros paisanos allá ¿cómo vienen a California? pues nomás que se quite la pandemia y que nos den las visas saludos a Tecitan Tecitan Jalisco Tecitan Jalisco y y sacaremos y sacaremos a ese buey de la barranca pues ahí hay que sacarlo saludos desde San Francisco this song this song is dedicated to all the people of San Francisco California USA amen amen parece que dije amen como los como los predicadores queridos hermanos estamos de acuerdo en que tenemos que alabar a Jesús a ver cuántos de nosotros dicen amén amén eso a todos los cristianos no a mí me encanta los cristianos porque predican el amor bueno todas las religiones predican el amor la fraternidad no eso está muy padre ya se nos está yendo la luz el sol dice saludos a mi mamá Silvia saludos a mi mamá Silvia pues un saludote para su mamá Silvia saludos desde San Antonio Texas Jalisco no te relajes el éxito de mi hermano Adolfo el guitarrista es su éxito y lo más cuando se echaba unas chelas ahí bien heladas no hombre le ponía un sentimiento perrón puedes qué hice enseñar alrededor de donde estás no pues fíjate que es que está peligroso eso después me ubican y dicen ah dónde estás está re feo saludos desde ay Monterrey fíjense que a la gente de Monterrey es un éxito tenemos amigos allá y si nos ve por ahí un promotor o algo dicen que Amanda baila con la Amanda que es un éxito ahí con todos los monterrellanos cómo se dicen monterrellanos o cómo se dicen cómo se dirá ahí nuestro amigo de Monterrey que nos diga cómo le dicen a los de Monterrey monterrellanos o qué o algo así monterrellanos no no hay un nuevo 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 león más bien los de Monterrey cómo le dirán no sé ah ya sé cómo le dicen le dicen los tigres igual que los felinos los tigres dice hola yo soy de Zacapos qué bueno que te reportas paisana aquí paisano o paisana nos dicen regi ah ok regi sí es cierto sí es cierto no es que no no me acordaba y ya y luego también fíjense que para acá para el sur ya ven que a los de Monterrey le dicen que son los codos pero ya nos ya nos dijeron que por qué le dicen los codos que no es porque sean marros aquí le dicen que son marros porque que no sacan el billete para invitar no entonces este que le decían los codos que por qué eso no dice que es porque hay una había una fábrica que hacía los codos de de los de los de plomería esos coditos que ponen así para darle la vuelta y y todos como eran de ahí entonces les empezaron a decir los codos y no vas con los codos y no vas con los codos pero después no sé quién les puso eso de los codos pero un saludo ahí vengan a California USA y sí vamos a ir por allá Regio Montano mira Regio Montano Regio Montano un saludo a todos ojalá que haya un empresario allá que se anime llevarnos ahorita que estamos de moda saludos desde Tuxtepec Oaxaca allí vamos a Oaxaca también ya ahí cuando teníamos tiempo llegábamos con tiempo íbamos a las ruinas de qué Monte Albán las ruinas de Monte Albán un saludo para Oaxaca dice vamos a ver quién más se ha unido y oye pues tenemos un montón de gente ya yo creo que saludos a mi mamá porque es fan se llama Rosa ¿qué? Rosa María se fue a la playa se fue a la playa se fue a bañar saludos desde California que bueno no se dejen engallar por los piratas que son los felinos de quién sabe qué no es cierto felinos nomás hay unos puede cantar un poquito de alguna canción por favor es que yo no soy el cantante pero canto canto feo pero con mucho sentimiento dicen por ahí canto feo pero canto fuerte me dejaste un recado en el espejo muy escrita por tu lápiz con tu lápiz labial de pasada manchaste mi camisa con el brillo de tu lápiz labial desde entonces no sé lo que me pasa traigo suelto el instinto animal quiero verte de nuevo por mi casa hundirme en el embrujo de tu lápiz labial manchame de nuevo ven y manchame pues ahí está con muchos a ver qué más dice ¿de dónde son ustedes? ya les dije que somos de Zacapo dice sí los conozco tuve ganas de verte música yo ¿qué hice? dice yo les ¿qué? decía a mi hija que esa canción me gustaba mucho ¿cuál? María a la María sí, sí, sí saludos desde Alemania oye pero en Alemania no saben hablar español ¿cómo es que me están escribiendo en español? Amanda Amanda Baila con la banda saludos desde ¿qué dice aquí? Cuautela Morelos ya saludamos a los ah no no vamos a saludar a los de Cuautela Morelos saludos ahí en el estado de México en Toluca tenemos muchos muchos fans ahí tocamos en un lugar yo no sé si todavía existe en Toluca tenemos muchos buenos recuerdos porque tocábamos en un lugar que se llamaba El Risco que era un cerro ahí había un bar hace como 50 años los que tenemos ahí de de trayectoria musical como 50 años y tocábamos en ese lugar que se llamaba El Risco ahí tocamos con Memo Ríos Memo Ríos también apenas andaba haciendo sus pininos al que no sepa de Memo Ríos es el que decía aplausos decía un chiste como nadie se reía decía aplausos así yo voy a decir a ver qué dice ahí tengo una página de Facebook y YouTube donde hago videos con música con su música saludos ah que bueno pues este hermano si donde está saludos desde Morelia saludos desde Morelia Michigan a ver si nos invitan a cenar allá a la Inmaculada en Morelia saludos desde Guanajuato como decía este José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez es de Guanajuato se nos está perdiendo el TikTok ya se nos está perdiendo del TikTok que más saludos de qué Tehuacán Puebla Tehuacán me los me aventaba yo mis tehuacanazos rico a ver ok a ver dilo ahí ustedes cantaban el boy de la barranca si ya le dije que no la cantamos la tocamos todavía la cantamos a ver qué dice ahí la rola de Morena me trae bonitos saludos recuerdos saludos gracias a ver qué más saludos tenemos soy Mari se dice soy Mari dice que ahí o Maru como dice aquí soy Maru cuál Maru la que conozco porque conozco una Maru allá de Ontario Ontario saludos desde Morelia Michoacán paisanos jajaja buenas las canciones vamos a estar en el aniversario de Morelia este año celebrando festejando el aniversario de la ciudad de Morelia y festejando los 52 años de los felinos saludos a mi hijo Magali a mi hija Magali de San Juan ¿qué? de San Juan del Río San Juan del Río Querétaro me imagino que debe ser saludos desde Los Ángeles saludos paisanos no se dejen engañar allá por los piratones que andan en Los Ángeles saludos a Reynosa Tamaulipas cuando vienen pues cuando nos inviten siempre nos dicen cuando vienen entonces pues lo que tienen que hacer es que a los empresarios de por ahí díganles te queremos ver a los felinos saludos saludos morena morena yo creo que ya se va a bajar la pila ya se nos va a acabar si se corta pues quiere decir que ya se nos acabó la pila si no ya dice yo vendía sus discos hace años yo vendía y para qué los vendías te hubieras quedado con ellos fíjense que les voy a platicar que ni nosotros ni nosotros tenemos toda la colección de los felinos porque las regalamos y resulta de que una vez fuimos a Zacatecas y un fan de esos que hay muchos fans de los felinos número uno les digo yo los fans número uno sacó toda la colección pero toda toda la colección de los felinos saludos desde San Juan del río Querétaro una pregunta ahí que hice grabaron temas de otros compositores o es de ustedes y donde puede enviarles algunos ay como le decimos para que nos manden ahí por instagram por instagram mandala pero diles métanse en el perfil de tiktok pónganle en instagram y envíanos un mensaje directo por medio de instagram y ya te contactamos es rito montelatino en vivo ok nos envías un mensaje por instagram si mándanos ahí sus canciones no nosotros mira siendo la canción buena nosotros vamos a grabar de que el compositor que sea pero si es buena la canción también si no es muy buena nosotros los felinos casi no nos hemos este como se llama caracterizado de grabar por grabar siempre escogíamos que todo lo que grabamos fueran pintaran para éxito porque nadie puede decir cuando va a ser un éxito pero por lo menos que tú sepas que que puede ser un éxito a ver que dice aquí cantar el chofer si verdad el chofer el chofer voy a arrancar soy el chofer dice me refiero a que yo tenía un negocio de discos tenías un debido a que andabas vendiendo tu colección no manches véndamela a mí oye pues qué bueno que tenías ahí entonces ahí pasaron un montón de artistas y vendías ahí todos los discos hubieras guardado un montón de los felinos te lo hubiéramos comprado ahorita y si y si y si fueras un arma caritativa no los ibas a regalar saludos desde Juárez Chihuahua ya les dije que ahí comíamos unos burrazos pero de pelos cuando veníamos de Estados Unidos pues puras hamburguesas y pizzas y toda la comida chatarra que hay allá cuando que dice cuando llegan a New York City los inaudibles los inigualables inigualables pelinos pues fíjate que díganle a los empresarios ahí que hacen bailes que nos lleven para allá yo pienso que ahora si nos tienen que llevar porque este de Amanda Baila con la Banda es un todo un éxito en todos lados ya se destapó la fiebre felina así es que pues pronto yo me imagino díganle ahí a los empresarios de no sé quién serán ahorita los empresarios de Nueva York pero yo pienso que si les dicen que nos contraten allá vamos a ir lápiz la vía las hijas ¿qué dice? las hijas de don no 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 las ¿qué dice ahí? un hitazo ¿no? en su época un hitazo en su época ¿y luego qué dice ahí? mis tíos tenían un sonido en de San Luis Potosí y ellos los tocaban mucho ah pues un saludo por allá qué bueno que nos tocaran hay otros felinos no nada más hay unos felinos hay unos piratas eso es diferente felinos nada más hay uno que somos nosotros pero hay unos felinos que son de quién sabe quién otros felinos que son de quién sabe quién y otros pero ya estamos haciendo algo legal para para toda esa raza este pues no han de no han de tener yo digo que pues hacen hacen lo que hacen porque te quieren sacar para un taco y hay que darle la oportunidad pero no está bien lo que están haciendo que saquen para un taco cántenla de Morena ¿qué dice? me es para ti me salió en para ti ah me salió en para ti ah es la pestaña de tiktok ah es la pestaña de tiktok la principal manden saludos para quien a ver habrán ahí tú que alcanzas a ver está bien chiquito mande saludos es un usuario que no tiene nombre usuario 8205 41 41 0 11 o algo así ay 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 parece clave de clave de banco la clave interbancaria los confundían a quien cantaba yo borracho ¿qué? los confundían con quien cantaba yo borracho y quien sabe y quien sabe que como como que nos confundiste andábamos bien jarras andábamos ahí bien jarras ay como que nos confundiste no pues no no estás tocando aquí no es la casa de tu vieja ay cabrón llámonos de aquí antes de que nos corran gracias por qué por leerme los saludos como no ya saben que estamos renata 21 renata 21 así verdad renata 21 saludos desde ciudad victoria tamaulipas como no un saludo para tamaulipas canten la de tu amor actual saludos para javier tejano porque no lo grabé oye javier ya me debes una lana ya te mandé saludos pero te los voy a ya te voy a volver ahora si grábale porque ahora ya te voy a cobrar una lana ya te voy a dar mi cuenta para que me deposites una buena feria sales un saludote muy especial para javier tejano javier igual que mi hermano también se llama javier para javier tejano un saludote de parte de los felinos amanda baila saludos desde chicago nosotros le tenemos un cariño muy especial este a chicago porque fue una de las primeras ciudades que visitamos cuando nos fuimos a eeuu ya se nos va a acabar la pila se corta ya les dije que después nos vemos entonces este está padrísimo chicago y no más que un frío un pinto frío saludos desde chile que les dije miren fíjense muy bien este nosotros por ahí nos ha llegado en facebook o en youtube no recuerdo donde nos han mandado saludos desde chile y que mandemos saludos para chile entonces a todos nuestros hermanos chilenos ojalá un día podamos ir allá si ya fuimos a argentina pues ahí nos nos cruzamos ahí los andes no y nos vamos ahí a chile para que para estar con todos nuestros hermanos allá no más que ahorita está de la patada por todos lados con la pandemia pero ojalá podamos ir por allá nos encantaría ir aunque sea de gratis pero hay que ir espero que los hermanos chilenos sepan que quiere decir de gratis o sea sin cobrar si es que no saben quién sabe cómo se dirá ya saludos desde ay no puede ser que desde francia a ver quién es dice el ok ahí ah luis luis p g 34 luis p g a mi tocayo luis p g 34 nos está hablando desde la france viva la france saludos saludos desde monterrey un saludote para monterrey queremos ir a monterrey a ver que se que se ojalá se conecte un empresario de monterrey que nos lleven a monterrey queremos ir a monterrey ahí es una ciudad que nos va a encantar porque también ahí está padrísimo monterrey dicen que es como primer mundo ahí saludos para nicolás garcía flores porfa y nos pide así con manita entonces ya por eso nomás porque nos puso las manitas así les mandamos un saludote para nicolás garcía flores ahí están sus saludotes mario que ribera de zamora michoacán saludote saludos compa ay que chido saludos acá pero a ver de quien es ese saludote de que dice ahí el bravo el bravo el bravo 031 031 031 se lo llevo la mula bronca la mula bronca que anda en el probado déjense venir a monterrey híjole ya nos están llamando mucho de monterrey donde están los empresarios de monterrey comuníquense con los felinos déjense venir a monterrey saludos desde don luis que dice desde virginia saludos don luis ay pues gracias por los saludotes eh yo tenía como 8 años cuando escuchaba la de lápiz labial y ahora tengo 38 y aún no escucho oye ya la de lápiz de bebida está viejona también está ahí como yo saludos hijo de su hijo de su saludos monterrey oye ya todo monterrey se está dejando venir esos chavos de monterrey ontan saludos donde anda el paisa pues es lo que yo me pregunto donde anda saludos a elvis y junior es uno que me conoce mira está saludando a mis hijos saludos saludos muchas gracias arriba puebla cuando íbamos a puebla fíjense que allá hay si andan por acá por el pacífico se van los de michoacán y los de zacatecas por el medio se van los de chihuahua estoy hablando para eeuu y todos los de allá de nueva york los que se van por les queda los poblanos hay un chorro de poblanos allá de nuestros paisanos poblanos saludos de guadalajara tenemos un especial cariño a guadalajara y el que dice aquí el marloncito que dice el marloncito el marloncito pues es lo que yo digo donde anda el marloncito que más dice bueno entro con guitarra fueran a mi pueblo Vicente Guerrero hace años si ha de haber sido hace muchos años a Vicente Guerrero así es yambalaya yambalaya el divorcio es mi favorito de que te quejas fíjense que esa canción allá en la grabó otro grupo que nos copió allá en Perú creo algo así y este y eso éxito y ese divorcio como nos encanta también nos lo han pedido mucho yo creo que la vamos a tener que sacar porque ya se nos olvidó New Jersey saludos para New Jersey para qué New qué New Brunswick New Brunswick New Jersey New quién sabe cómo se dirá Brunswick Brunswick Amado Amador ¿qué? recuerden ¿qué hice? tal vez cuando era presidente Amado Amador tal vez lo recuerden ¿en dónde? ¿de dónde estamos hablando? ¿de Zacapu? ¿de dónde? saludos desde Columbus, Ohio soy de Quiroga pues saludos allá Columbus, Ohio está re lejos saludos a Quiroga hasta que quién sabe qué saludos desde Chicago y puro Zacatecas sí señor tenemos muchos fans en Zacatecas saludos desde ti desde Tijuana saludos a ti Vicente Guerrero Puebla como no un saludote a Vicente Guerrero Puebla ¿saben qué? vamos a hacer oye Abraham ya le vamos a parar pero vamos a hacer otro en vivo de TikTok ¿qué te parece? vamos a anunciarlo ¿cuándo lo anunciamos? yo creo que para mañana mañana ¿qué es? mañana es domingo domingo mañana no van a estar haciendo gran cosa así es que mañana ¿qué te parece? si le damos mañana como a estas horas tempranito pero antes de que se meta la luz porque ya después se nos va la luz y aquí ya se hizo noche miren ya tenemos aquí un trato y aparte ya tenemos que ir a grabar más éxitos de felinos entonces este Lapis ¿lo ve? el excelente música ¿qué dice? saludos a mi hijo José Carvajal saludote por allá arriba Michigan pues arriba 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 gran canción Morena saludos de Tabasco saludos a Tabasco otra vez saludos a Tabasco oye ¿de dónde era Chicoche? para Tabasco ¿no? o de Campeche para la tierra ay la tierra del Preciso es de Tabasco ¿verdad? es tabasqueño el Preciso dice saludos desde Santiago ¿qué? Azajo Michoacán mi paisano mi paisano de Santiago Azajo mi es Héctor yo tocaba la canción Morena es mi favorita pues un saludote saludos de Aguascalientes de Aguascalientes también tenemos un montón de fans por donde quiera tenemos un montón de fans el Venadito soy un pobre venadito que habito en la serranía a ver si podemos traer al cantante para que les cante bonito porque yo canto gacho pero les canto las canciones ¿no? bueno amigos de TikTok mañana nos vamos a conectar ¿a qué hora les diremos que nos conectaremos? como a las 5 más o menos a las 5 tiempo de México es tiempo del centro de México entonces este pues un abrazote a todos que bueno que se conectaron ahí vamos a estar háganse les voy a pedir un favor a todos los que nos están viendo háganse muchos TikToks TikToks con la música de Amanda eso nos va a ayudar un montón de por sí ya estamos en el top 10 del TikTok y somos el único artista latino que está en el top 10 y a nivel mundial ¿en qué número? en 8 en Spotify en Spotify en el número 8 a nivel mundial gracias a ustedes entonces síganos ayudando háganse muchos TikToks y métanos ahí en el TikTok para que nos sigan ayudando ¿sale? y ahorita vamos a a grabar más canciones para todos ustedes y gracias por acompañarnos se los agradecemos de todo corazón y ya les mandamos nuestros saludos gracias adiós que estén muy bien mañana nos vemos a las 5 de la tarde a seguir mandándoles saludos a seguir este dándoles buenas noticias y que es lo que grabamos ahorita gracias eh adiós chao au revoir eu no 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 Gracias.